¿Cómo subir fácilmente al Monte de la Tortuga? Monte de la Tortuga 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 Cerro Cabello, y más al norte aún, aparecen ya las estripaciones meridionales de la Sierra de Verdiales. En este vídeo explicamos la forma más fácil de subir hasta la cumbre del Cerro de la Tortuga, en una ruta directa que parte junto a la Residencia Militar Castañón de Mena, junto al Camino de Antequera y a unos 66 metros de altura sobre el nivel del mar. Así pues, para ascender hasta la cima, debemos llegar hasta esta Residencia Militar. Cuya dirección exacta es Avenida López de Vega número 2. En las inmediaciones de la Residencia es habitual encontrar fácil aparcamiento, sea en una dirección o en otra. Para desplazarnos en autobús hasta el Cerro de la Tortuga, se pueden coger las líneas 8, 21 o 23, que tienen paradas en las cercanías e incluso en la propia puerta de la Residencia Militar. La parada más cercana es Teatinos, aunque también quedan bastante cerca las de Alcubilla o Hacienda Cabello. En Málaga desde sus cumbres proponemos dos rutas para subir a la cima del monte, ambas fáciles de realizar. La primera sube directamente por la ladera sur del monte, de manera directa y sencilla, salvando algo más de 100 metros de desnivel en aproximadamente medio kilómetro de recorrido longitudinal. Esta es la ruta más fácil para subir al monte de la Tortuga, pudiendo hacerse en sólo un cuarto de hora o 20 minutos y es la que explicamos en este vídeo. La segunda alternativa nos lleva por el Arroyo Teatinos hacia el norte, bordeando el monte por Occidente, y accediendo a la Cumbre del Tortuga por el norte. La ruta comienza junto al Camino de Antequera, a la derecha de la Residencia Militar Castañón de Menas y miramos hacia el cerro, es decir, hacia el norte. Avanzando hacia el este veremos un hueco o rotura en la antigua valla que rodeaba el perímetro del monte, actualmente casi inexistente en muchos de los tramos. Nada más pasar lo que queda de valla, veremos claramente cómo el paisaje completamente urbano del Camino de Antequera da paso en sólo unos metros, a un pintoresco paisaje natural de gran belleza. Desde los primeros pasos, podremos ya observar decenas de especies vegetales entre los pies de olivos presentes en esta parte baja del monte. Vemos claramente desde el principio, la corona cimera compuesta de dolomías. Claras y mercadas veredas nos conducen hacia la cumbre ascendiendo suavemente durante todo el recorrido, de forma que excepto en alguna ocasión en que la pendiente se acentúa un poco más, resulta una subida poco intensa si nos lo tomamos con la calma adecuada. En realidad la ladera sur del monte es en general un entorno en el que podemos movernos con cierta libertad dirigiéndonos progresivamente hacia arriba. Nosotros proponemos tomar en la parte baja o media de la subida, alguna vereda que se bifurque y nos conduzca ligeramente hacia el este, de forma que nos acercaremos a un pequeño valle jalonado de olivos. Esta cañada aparece como un diminuto arroyo de escorrentías en algunos mapas de la zona. Encontramos restos de un antiguo olivar que va desde la parte baja, junto a la urbanización La Florida hasta la parte alta del monte, junto a la propia corona de la cumbre. Podemos luego seguir ascendiendo por una vereda paralela al valle y más arriba, si queremos, podemos cruzarlo y llegarnos a una zona elevada intermedia que denominamos como promontorio 128, es decir, una elevación de 128 metros de altura, desde el que podremos ver una perspectiva interesante de la cumbre del monte. La corona es relativamente fácil de subir, siendo necesario trepar solo en algún momento puntual. Sí que es importante mantener la concentración para no dar un traspiés con el que podríamos hacernos bastante daño. Se encuentran varios accesos de subida en la zona sur, en las cercanías de la valla. Enseguida llegamos a la pradera de la pequeña meseta de la cumbre, donde veremos restos del yacimiento íbero-púnico de su cima. El yacimiento fue hallado en 1959 por el arqueólogo malagueño Juan Manuel Muñoz Gambero, descubridor también del yacimiento fenicio de Cerro del Villar entre otros. El templo y la necrópolis íbero-púnica del Monte de la Tortuga es el más importante de la península ibérica en su género. En la parte más alta del monte se encontraría el templo o santuario y el resto de las construcciones y la necrópolis estarían repartidos en torno a la cumbre. Estuvo activo desde el año 550 a.C., es decir tres siglos después de la fundación de Malaca por los fenicios, hasta el final del siglo I, antes de la llegada de los romanos. En el poblado hubo casas y viviendas, una torre de vigilancia, y en los alrededores, más de 300 tumbas, muchas de ellas aún no excavadas. Los restos encontrados se encuentran en la sección de arqueología del Museo de Málaga. Entre otros muchos hallazgos, se han encontrado ámforas, una enorme cantidad de cerámicas, objetos de cobre, bronce, esculturas de barro con formas femeninas, etc. Parece ser que el poblado se construyó con rocas procedentes de excavaciones realizadas en las partes bajas del cerro, de las que aún perduran las huellas. Finalmente accedemos hasta la misma cumbre del monte, situada a unas pocas decenas de metros de la corona dolomítica. Esta cima resulta ser bastante marcada y relativamente poco extensa, lo que nos permitirá unas fantásticas vistas hacia los cuatro puntos cardinales sin necesidad de desplazarnos prácticamente. Deberemos tener cuidado con una gran oquedad de unos 8 metros de profundidad, y que encontraremos en el centro de la zona cimera, y que podría estar parcialmente oculta por la vegetación. El Monte de la Tortuga o Cerro Coronado de Teatinos nos ofrece unas excelentes vistas de la parte occidental de la ciudad y del municipio de Málaga. Unas vistas panorámicas impresionantes que la mayoría de las veces sorprenden a los que por primera vez suben a su cumbre. Este monte y su entorno están plagados de rasgos fundamentales y de gran interés para acercarse, tanto a la realidad de nuestra ciudad, y su territorio como a la propia naturaleza. Si no has subido aún a su cima, no lo dudes, pon fecha a la excursión y acércate a conocerlo y a disfrutarlo, seguro que te alegrarás. Esperamos vernos muy pronto, ahí mismo, en la naturaleza. ¡Gracias!